¿Cómo se puede buscar las fotografías? La arquitectura de las casas, que es lo que más tiene el catálogo, cómo en 10 años lo que los clientes al principio buscaban no es necesariamente lo mismo, cómo va evolucionando el programa de ellos, cómo las casas se van transformando. Finalmente, la casa habitación es el testimonio histórico de una generación, de una época y también hay una evolución en la forma de la arquitectura. Incluso los clientes, los clientes con los que trabajábamos en aquella época, las primeras casas hoy son clientes mayores y las más recientes son gente muy joven. Entonces, encuentras este enfrentamiento de generaciones que resulta muy efectivo. Y empiezan a aparecer ciertas constantes que a lo mejor no lo hubiéramos notado si lo hubiéramos hecho en el catálogo. Vemos, por ejemplo, por resumirte algunas de ellas, cómo cada vez nos interesa más que el hombre esté por encima de los automóviles. Muchísimas casas que conocemos en la ciudad, lo más protagónico en la fachada son las cocheras de los autos. Y aquí empezamos a encontrar que hay varias de las propuestas, el auto no aparece en la fachada. Hay una puertita lateral, algunas dan la vuelta, algunas están subterráneas. Y me gusta mucho el tema, cuando es posible dejamos el coche abajo del hombre y de alguna manera lo ponemos en su lugar, ¿no? ¿Cómo debe estar?